Venido Blanco, el león del trap, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, yeah, vida patrón, yeah, yeah. Dicen hay por ahí que empezó con un 7, tiene 7 largas, 7 cortes y hay billetes, esa mala adrenalina siempre rifa su suerte, cuando juega dados, él siempre pega 7, yeah, pega 7, yeah, pega 7, cuando juega dados, él siempre pega 7, yeah, pega 7, yeah, pega 7, cuando juega dados, él siempre pega 7. Antes que nada, un saludo pa' los clientes, si no fuera por ellos no tuviera yo billetes, yeah. Y aunque a veces está caliente, no bajo bandera, sigo pegándoles fuerte, 7, 7, 7, y no anden de fantoche, o mando que les peguen, quedan tiesos en su coche, prra. Aquí nadie miro nada, solo se escucha el rum de la máquina alterada, da mucha tristeza decirles que no es lo mismo, hasta por dinero se te voltean los primos, hijo, esta cabrón, esta canijo, grábense muy bien lo que dije al principio. Dicen hay por ahí que empezó con un 7, tiene 7 largas, 7 cortes y hay billetes, esa mala adrenalina, siempre rifa su suerte, cuando juega dados, él siempre pega 7, yeah, pega 7, yeah, pega 7. Cuando juega dados, él siempre pega 7, yeah, pega 7, yeah, pega 7, cuando juega dados, él siempre pega 7. Roleteando me miran, siempre me ando batizando, la larga en la cajuela y la corta por un lado, 7, 7, perro fiel ese es mi equipo, y el que no me sirve, del camino lo quito, billete, billete, como trabaja mi mente, traficando chivos y chingos de paquetes, no me olvido de nadie, saludo a mis hermanas, la familia Camacho, y todas las plebadas, le obluye. Dicen hay por ahí que empezó con un 7, tiene 7 largas, 7 cortes y hay billetes, esa mala adrenalina, siempre rifa su suerte, cuando juega dados, él siempre pega 7, yeah, pega 7, yeah, pega 7, cuando juega dados, él siempre pega 7, yeah, pega 7, yeah, pega 7, cuando juega dados, él siempre pega 7, yeah. Pa' mi linda esposa iriana, mis padres, Julio César y Carmina, mis carnalas del Blue Jacks, terra mis carnalas, más que nada, pa' todo San Carlos, aquenamos al millón, sobre los verdes, aprende uno de Chelaro, atentamente el 7. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.